36.000 millones de dólares por año en promedio hasta el 2030 es la cifra estimada de inversión necesaria para atender las necesidades de infraestructura para mejorar la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe. A pesar de los importantes avances de los últimos años en la mejora de la cobertura para el acceso seguro al agua potable y saneamiento, mayor eficiencia y aumento controlado del riego productivo y de agricultura familiar y la mejora en la infraestructura de drenaje pluvial y de protección costera en la región, las brechas que aún existen para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relativos al agua demandan un aumento de las inversiones y la mejora de la eficiencia en el gasto público mediante mecanismos innovadores de financiamiento, tanto público como privado, con alto valor agregado, incorporando nuevas tecnologías, digitalización de procesos y soluciones más verdes. Cómo establecer planificaciones de mediano y largo plazo que prioricen las inversiones bajo criterios específicos regidos por la inclusión y habilitación de infraestructura preparada para contrarrestar los efectos del cambio climático. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, presentan los novenos diálogos del Agua España, América Latina y el Caribe, financiamiento para la reducción de brechas. Un espacio de diálogo en torno a los desafíos en el financiamiento de las inversiones necesarias para cumplir las metas establecidas en el ODS 6 y los ODS relativos al agua. Madrid, España, 28 de noviembre, 4 de la tarde. Visita www.caf.com, regístrate y participa de la conversación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Más información www.casua.org.ng